Pablo, la verdad, la verdad no tengo idea de quién pertenece, yo alquilo acá, este, y la verdad que yo siempre uso el ascensor del medio, porque los que estamos viviendo en los departamentos del medio, siempre tenemos que subir por el ascensor de servicio, no podemos por los principales, adelante hay uno y atrás hay otro, y la posibilidad de cruzármelo podría haber sido, me perdí la recompensa, tengo que ser honesta. Se perdiste la recompensa, Pablo, fue una vecina tuya. Sí, bueno, yo creo que ya sé quién es la vecina, que es una señora más grande, y, bueno, la realidad es que estamos todos aprendidos, yo, mira, salí a sacar a pasear a mi perro, este, y cuando volví ya estaba toda la policía afuera, no dejaron entrar, y insistí, les dije, les expliqué que yo trabajo desde mi casa, o sea, que hago home office, y, bueno, después de un rato me dejaron subir. Claro, es tu casa, pero es tu estudio también, o sea, vos estás viviendo y trabajando allí, ¿no te dejaban pasar? No, 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 es más, les dije, mira, discúlpenme, yo tengo trabajo, tengo un montón de diseños que hacer, y me dijo, bueno, dame un minuto, porque la verdad que el edificio está muy convocionado, digamos. Ahora, claro, claro.